de los trabajadores que se reporten enfermos por coronavirus. Univisión 34 lo mantiene informado para que conozca sus derechos. Hoy se logró un acuerdo entre el gobernador Gavin Newsom y legisladores estatales sobre este tema y se espera que los funcionarios den proceso rápido a su redacción para llevarlo al escritorio del gobernador Newsom en las próximas semanas para que lo firme y pueda entrar en vigor.